¿Cómo te sientes? Hola, ¿cómo te sientes? Estoy bien. Sí, te ves hermosa, en serio. Toma. Ah, no, gracias, no bebo. Sí. ¿Entonces te molesta si yo lo hago? ¿Cómo te va con Adam? Adam, pues, lo vi cruzar el patio dos veces y podría ser mi jastro, así que ya sabes, me enamoré de él. Nadie quiere decirme, ¿qué edad tiene? Tiene 29. Ah, de acuerdo. Entonces, esto es una trampa y yo soy la desesperada. ¿Estás bromeando? Claro que no, él piensa que eres una mamá sensual. ¿Mamá sensual? Sí. Ah, qué lindo. No, ¿sabes qué? Escucha, él piensa mucho en ti. Tienes que hablar con Rachel, dale los datos. Ah, sí, es verdad, ahora lo hago. ¿Rachel? Habla de costado, tienes que hablar de lado. No, oprime el botón, oprímelo. Ah, sí, ya está. ¿Rachel? Quinn me pidió que te dijera que... Su esposo era abusivo físicamente. Golpeaba a su hija, le rompió el brazo y deberías, ya sabes, usarlo. Rachel. Vamos, Rachel. Debes derribarla, ¿sí? Lo arruinaste con lo de la Virgen, me lo debes. Tic-tac, tic-tac, andando. ¿Estás bien? Sí, ah, 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 y Adam, ya sabes, nunca, jamás, te haría daño. Es un hombre muy, muy bueno. Lo conozco. Lo prometo. ¿Y por qué creerte? Porque miré a los ojos a Lily Bailey y le juré que yo te protegería. Bueno, tendría que ser una psicópata para mentirle a una niña de cuatro años, ¿o no? Es cierto. Sí. Dame el maldito oso. ¿Podemos traer el oso de Mary, por favor? Gracias. Bien hecho, Rachel. Bien hecho. Como magia. Ahí está. Te ves hermosa.